Están ya planeando la próxima temporada y aquí está la marca que deja Gueve que tuvo muy buen trabajo con Monarcas Morelia llegando a una semifinal, aquella contra el América que finalmente quedó eliminado pero que realmente fue de 45 goles en contra en el equipo de Cholos de Tijuana ¿Qué significaría la carrera del viejo regresar a Cholos? ¿Un avance? ¿Un retroceso? Bueno, si paramos con el América, pues si la gente dice que es un retroceso pero digame usted, ¿qué equipo está a la par de la América? Puede ser que dirigida a la Chivas o dirigida a la Cruz Azul y no lo va a hacer en este momento Miguel el viejo herrera, pero bueno No, a la América no regresa al piojo Bueno, no es que regrese, nunca ha estado El piojo a la América no va a regresar Ah, no, digo a la Chivas, perdóname No, a la América no La América no va a regresar Ahora, Roberto, ¿tú ves bien que Miguel Herrera trate de recomponer su carrera después del fracaso que tuvo con América otra vez por el camino de los Cholos de Tijuana? Sí, no sé si fracaso Bueno, sí, para los parámetros de la América pero si calificas toda su gestión en ese equipo, por supuesto que fue exitosa, él regresó a la América a otros niveles sí cerró mal se entiende en ese sentido su salida pero claro que es bueno que siga dirigiendo ha hecho magníficas campañas Herrera desde antes de ser campeón con el América bueno, en su momento con el Monterrey con el Atlante con los Cholos tuvo una magnífica campaña antes de su regreso al América estos Cholos que nada más dos veces han sido realmente protagonistas primero con Mohamed campeones lo mejor que se les ha visto cuando tenían muy poco en primera división y después aquella campaña de Miguel Herrera sí me parecería me parecería muy bueno para Miguel Herrera y para Cholos que aunque fuera en este lapso final que además los Cholos corren el riesgo de entrarle a una de esas multitas ¿no? la del antepenúltimo lugar no están a salvo en este momento el que pagaría esos 50 millones suponiendo que se los cobren sería Bravos de Juárez y abajo Atlas y hasta abajo en San Luis con los 120 esos 120 o 70 serán dirimidos nada más entre Atlas y San Luis pero los Cholos corren riesgos yo sí entendería la premura de decir no sí necesito mejorar en estas tres jornadas porque además a pesar de los pesares y con las benevolencias del sistema de competencia están en zona de reclasificación claro bueno ahora Roberto que pregunto a ti esta pregunta que me manda un amigo mío de Carrey a través del Whatsapp no voy a decir su nombre pero tienes razón te preocupes preguntar a ti los imaginamos no te preocupes te quiero preguntar a ti sería bueno que Miguel Herrera aguantara a ver qué decisión toman en Tigres no sería mejor para él volver si es que Tigres decide que los días de Ricardo el Tuca Ferretti se extinguen volver por Tigres en lugar de volver por Tijuana ah bueno si tuviera esa posibilidad me imagino que sí con todo respecto para los solos sí le resultaría mucho más atractivo ir a dirigir un plantel tan poderoso como lo es el de los Tigres no sé si esa posibilidad exista por supuesto que ahí sí estaría de pensarse y sobre todo considerando que hablas ya nada más de tres jornadas más la liguilla de este torneo en ese caso sí se entendería que Herrera se esperara a ver si si surge una posibilidad de ese tamaño si le dirigió allá ya hay una avanzada Culebro ya está de avanzada en Tigres todo todo podría suceder que el Pueblo llegase a Tigres vía Culebro bueno hay una relación habría una relación por ahí ahora claro que hay una relación por supuesto ya dirigió Miguel Herrera en Monterrey dirigió a Rayados tú le ganaste una final a aquel Rayados de Miguel Herrera pero eso no tiene nada que ver podría dirigir a Tigres pues sí es una opción si hay que levantar la mano David también promociona a mí porque no será mala idea también dirigir a Tigres un equipo grande importante y levanto la gustaría ir a Tigres te voy a confesar José Ramón y no sé si David lo sabía y Roberto yo estaba prácticamente arreglado con Tigres cuando gané el bicampeonato y no me fui porque no me dejaron ir los directivos de Pumas así que hubo llamadas telefónicas para hablar con la gente de Tigres para decir que por favor ya no toquen más a Hugo Sánchez pero yo tenía todo arreglado fui a ver las oficinas fui a ver los vestidores fui a ver todo tenía todo apalabrado y arreglado para dirigir a Tigres después del bicampeonato pero no me dejaron ir para allá mira bueno pues ahí está Tigres bueno ahí está otra a ver a ver vamos un momentito siguen teniendo entrenador se llama Ricardo El Tuca Ferrer claro correcto pero hay una avanzada especial en Tigres para cambiar la situación van a cambiar la situación en Tigres no lo sé se está desbaratando se está desbaratando y veo que está en crisis Tigres pero sigue siendo el entrenador Ferretti